El nombre sea de Dios y de todo poderoso El nombre sea de Dios y de todo poderoso Vamos a formar la cruz con siempre el divino rostro que nosotros veneramos Vamos a formar la cruz con siempre el divino rostro que nosotros veneramos Vamos a formar la cruz con siempre el divino rostro que nosotros veneramos Échanos tu bendición para que nos acompañes Por eso señor San Pedro Échanos tu bendición para que nos acompañes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!